... Dreamcast, el nuevo sistema de entretenimiento digital de SEGA, marca el comienzo de una nueva era en los videojuegos. Dreamcast es la consola de videojuegos más potente jamás creada y la única que te permite tomar parte de una comunidad virtual a través del correo electrónico, chat, navegación en internet y en breve, juego online. Dreamcast hace realidad tus sueños. Su tecnología de 128 bits abre un nuevo mundo de posibilidades gráficas, sonoras y de jugabilidad. La potencia de Dreamcast permite gestionar más de 3 millones de polígonos por segundo, consiguiendo una calidad de imagen sin precedentes. Las animaciones mucho más fluidas, los efectos luminosos, los entornos en 3D, las texturas y los 64 canales digitales de audio para música, voces y efectos sonoros dotan a los videojuegos de un realismo total. Con una tecnología como esta, Dreamcast reinventa tu forma de jugar. Porque el futuro de los juegos está entre la gente y ahí fuera hay más de 6.000 millones de jugadores esperándote. Por primera vez en la historia de las consolas, Dreamcast incorpora de serie un modem. Con solo conectarla a tu línea telefónica, tendrás en tus manos todo el poder de la comunicación. Con su acceso ilimitado y gratuito a internet, Dreamcast está a punto de abrirte las puertas al mundo de los juegos online. Piénsalo. El mismo juego, al mismo tiempo, contra personas de cualquier parte del mundo y sin salir de casa. Dreamcast proporciona nuevos niveles de entretenimiento digital. Siempre a la vanguardia de la innovación tecnológica, Dreamcast te presenta la unidad Visual Memory, una tarjeta de memoria con pantalla de cristal líquido que te permite llevar tus juegos donde quiera que vayas. Descarga información desde tu Dreamcast y compártela con otros jugadores con solo conectar los VMS. Dreamcast te da juego. Y en lo que se refiere a juegos, Dreamcast los tiene todos. Lo mejor en deportes, acción, aventuras, conducción, lucha, simulación... ¡Ponto el límite! ¡Ponto el límite! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!